Mateo, ¿qué diga? ¿Inquilino, casa o terremoto? ¿Qué quiere decir? Inclino. ¿Sólo los inquilinos? Mimi, ¿inquilinos, casas o terremoto? ¿Qué pides? Casa. ¡Casas! ¡Casas! ¿Qué? ¿Pero todavía hay varios? ¿Sacase uno ahí, reprimiento? ¡Pero vengo a hacer una casa! A ver, vamos David. David, ¿qué vas a decir? ¿Sabes? David, ¿qué vas a decir? ¿Sabes? David, veamos... Cuidado con el inquilino. ¡Inquilino! ¿Cuidado con Giovanna, cuidado con Giovanna? ¿Cuidado con Giovanna? ¿Cuidado con Giovanna? ¿Qué tal vedi? ¡Inquilino! ¡Casas! ¡Inquilino! Solo las cosas, solo las brasas! ¡Aaah! ¡Inquilino! 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 ¡inyinquilino! ¡Inquilino! ¡Gracias!